Bienvenidas y bienvenidos a otra edición del seminario Filosofía y Sociedad del Instituto Prometeo para las Ciencias y las Artes. Esta tarde nos acompaña aquí Ilse Torres, quien es profesora de ICCESO, Instituto de Opinionismo y Estudios Superiores del Oriente, viene desde Dioxide, que nos visita desde Guadalajara, normalmente aquí en Prometeo y en este seminario en particular, pues trabajamos con conferencias a distancia, pero siempre es grato tener a una ponente o un ponente de visita presencial y bueno, Ilse hoy nos distingue con su presencia, Ilse es doctora en Derecho por la Universidad de Alicante y hoy va a charlar sobre elementos para una teoría jurídica del castigo. La dinámica Ilse es muy sencilla, son 40, 45 minutos que tú tienes para hacer tu presentación y después una media hora para intercambio de preguntas y respuestas con el público. Les pido que en el transcurso de la presentación, pues tengamos cuidado de que estamos haciendo la transmisión en vivo, que no hagamos mucho ruido con los celulares y cosas para que la transmisión sea clara y sin mayores preámbulos, Ilse te escuchamos, el monopolio de la voz es tuyo por los 40, 45 minutos. Bueno, espero no agotar el tiempo, o si la voten, por lo menos sea ameno para todos. Bueno, quisiera comenzar haciendo este agradecimiento por la invitación, gracias a Pedro, que además sé que todos han participado, pero creo que este es un proyecto que les conviene seguir impulsando y entonces, inicialmente quería destacar esta parte, creo que en México realmente no tenemos muchos espacios de generación de comunidad académica. Entonces, celebro mucho que ustedes estén impulsando este proyecto y que tengan este espacio para discutir las ideas y para poder tener también este intercambio de conocimiento y formación. Entonces, bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí. El tema del que les voy a hablar hoy, que son los elementos para una filosofía del castigo jurídico, es un tema que yo vengo trabajando desde lo que fue mi tesis de doctorado, aunque mi tesis de doctorado fue sobre la justificación del castigo. Como el título lo dice, en realidad lo que voy a hacer aquí va a ser presentar distintos elementos que tienen que estar presentes en lo que son las reflexiones en torno al castigo. Sin embargo, para un poco, pues que nos pongamos a tono y que podamos ir visualizando a qué me refiero, quisiera comenzar con tres ejemplos. Estos ejemplos, de momento no vamos a resolverlos ni nada, pero simplemente quisiera que pusiéramos atención para ir identificando cuáles serían todos esos elementos que están involucrados en una posible solución. El primero de ellos dice, en 1994, también Daniel Álvarez cometió un acto atroz. Tras una disputa en la resida, apuñaló al que hasta ese momento se creía que era su mejor amigo desde la infancia. Daniel fue juzgado y condenado por el homicidio de su amigo a 20 años de prisión. Sin embargo, justo en el momento de su traslado, hubo un descuido del personal penitenciario y Daniel escapó. Aunque lo buscaron por varios meses, no lo encontraron. Daniel murió a otro estado e inició una nueva vida. En 2004, diez años después, coronar casaroso se identificó a Daniel. Después de diez años, su vida era muy distinta a la que había tenido antes de ese terrible episodio. Ahora tenía un empleo estable, en el que se había ganado el respeto y el respaldo de todos sus compañeros, había formado una familia y en general podríamos afirmar que se trataba de un buen ciudadano, cooperativo y compasivo con los hermanos. Hay que añadir que nunca mintió sobre su identidad y su pasado, pero aún así se había ganado la confianza de todos los que le rodeaban. Ahora bien, ¿es necesario que Damián cumpla su condena? Traducido en una pregunta un poco más general, sería la primera pregunta que yo anoto ahí. ¿Cuál es la finalidad del castigo? ¿Cuál es su función? El segundo ejemplo. En una comunidad acaban de evitar que una mujer robara a un niño pequeño que esperaba a sus padres. En un descuido de sus progenitores, la mujer se acercó al niño ofreciéndole una golosina para luego cargarlo y salir corriendo. Poco más adelante la esperaba un auto. Sin embargo, las personas que se encontraban cerca se percataron de lo sucedido y evitaron que la mujer alcanzara el coche y huyeron. Felizmente, el serpuesto fue evitado y el niño regresó con sus padres. No obstante, la mujer quedó en manos de un grupo de personas iracundas, cansadas de la violencia y el daño intermitente al que se ven expuestas ciertas días. Y siendo así, golpearon a la mujer hasta matarla, colgando después su cadáver a un árbol seguro de que por fin se había hecho justicia. Fue parecido a un caso que estuvo circulando en los periódicos en el mundo. Bueno, la pregunta para este caso sería, ¿esa acción, pese a sus evidentes excesos? ¿Puede considerarse de alguna forma un castigo legítimo? De nuevo, traducida en una pregunta un poco más general. ¿Bajo qué condiciones puede considerarse que un castigo como institución es legítimo? El tercer caso. Un hombre en Estados Unidos llevaba años cometiendo abusos a menores de edad. Había sido condenado por cronografía infantil y tenía un largo historial de violaciones. El hombre no tenía reparo en admitir la predilección que sentía hacia los menores, pero argumentaba que se trataba de algo irrefrenable, algo que escapaba totalmente de sus cosas. Al ser ingresado a prisión en una revisión médica de rutina, descubrieron que tenía un tumor en el cerebro. Luego de la operación en la que le fue extirpado ese tumor, el hombre manifestó que no sentía ningún tipo de atracción hacia rutinas. Ante la duda, fue puesto en libertad y durante un tiempo de intenso monitoreo, las autoridades vieron que en efecto había cesado en lo completo ese tipo de agilidades. Intensivamente, sin embargo, el hombre volvió a esos malos hábitos y al realizar nuevamente la revisión, se percataron de que el tumor había regresado. La pregunta aquí sería, ¿corresponde aplicar un castigo a esta persona? Y la pregunta más general, ¿en qué condiciones es justo castigar a una persona? Es decir, el nivel de distribución del castigo. Evidentemente, no es posible abordar aquí todas las consideraciones relevantes para poder decidir en cada uno de estos casos cuál sería la mejor solución. Sin embargo, me parece que estos ejemplos nos permiten visualizar inicialmente lo que es una amplia gama de consideraciones filosóficas que intervienen en el tratamiento de lo que es la responsabilidad y el castigo jurídico. En este seminario, entonces, mis pretensiones son sobre todo explicativas en el sentido de que lo que pretendo hacer es simplemente mostrar ese panorama de aquellos grandes problemas que conforman lo que es la reflexión filosófica sobre el castigo y también poder mostrar las herramientas disciplinares que necesitamos para abordar cada una de estas reflexiones. La tesis que voy a defender, entonces, y así de forma más concreta, es que cualquier decisión normativa, entendiendo por normativo algo que implica tomar una decisión de algo para procurar cambios normativos, que debe ser, pues es que cualquier decisión normativa al castigo o a la pena, como también lo identificamos, que tiene una incidencia práctica, debe atender y ser coherente con una amplia gama de consideraciones interdisciplinares. De otra forma, esta decisión seguramente será parcial y será equivocada. Bueno, entonces, lo que voy a hacer a continuación lo puedo dividir en lo que serían como estas cuatro grandes partes. En primer lugar, voy a plantear lo que es el marco conceptual, porque siempre es necesario, pues, poner sobre la mesa lo que son nuestros presupuestos y nuestro punto de partida. En este caso, lo que yo voy a hacer será explicar el concepto de castigo sobre el que yo he venido trabajando para que podamos situarnos en ese nivel. Después, lo siguiente que voy a realizar es plantear una serie de preguntas que me parece que también, pues, son bastante orientativas para fijar esas cuestiones fundamentales y controvertidas que hacen del castigo un objeto de análisis inagotable y que conformarían lo que yo voy a entender por filosofía del castigo jurídico. Después de eso voy a situar la filosofía del castigo en su relación con ámbitos de conocimiento, con otros ámbitos del conocimiento para subrayar así lo que son sus vínculos y también ese carácter de presupuesto para poder intentar cualquier respuesta a esas grandes preguntas de las que les he hablado. Y por último, en función de lo anterior, voy a mencionar algunos de los grandes debates de la agenda de la filosofía del castigo que están determinadas por estas respuestas que tenemos. Entonces, comenzando por lo que corresponde a ese marco conceptual. También un poco para orientar lo que voy a contar acá en estas dos grandes preguntas. ¿Por qué el tema del castigo es un debate relevante? Y en segundo lugar, ¿por qué es necesario estipular un concepto de castigo jurídico? Estas preguntas están interrelacionadas con lo que corresponde al marco conceptual. Lo primero que hay que decir aquí es que en realidad cuando hablamos de castigo hablamos de algo que puede ser un objeto de estudio desde distintos enfoques. Vamos a tener enfoques muy diversos, entonces es necesario ir a votar. ¿Por qué el tema del castigo es un debate relevante que de alguna forma justifica que dediquemos tiempo a su estudio, que le pongamos atención, etcétera? Pues lo primero que hay que decir es que además de ser un debate relevante es un debate clásico. En realidad el tema del castigo forma parte de esos debates filosóficos de los que se tiene pues bastante historia prácticamente desde que tenemos conocimiento de los primeros escritos filosóficos. Los antecedentes de esta cuestión se remontan hasta los griegos y ellas entonces se percataron de que la imposición de castigos, especialmente cuando revestían cierta gravedad, pues no era precisamente un asunto del tema. Ahí tenemos varias muestras de este debate. Desde entonces el tema del castigo siempre ha sido objeto de deliberación y aunque fue en la segunda mitad del siglo XVIII, bueno a pesar de que este es un debate que siempre ha estado presente, fue en la segunda mitad del siglo XVIII que se sentaron las bases del debate tal y como lo conocemos en nuestros días. Esto es entre una confrontación que se da entre dos grupos de teorías que normalmente aspiran a ofrecer razones justificantes para castigar en el ámbito jurídico. Por un lado tenemos las teorías retribucionistas que seguramente estaremos un poco familiarizados en el derecho penal, son también las teorías absolutas o también a veces lo conocen, lo escuchamos de esta forma como retribucionismo y también pues este otro grupo de teorías que se identifican con lo que es el prevencionismo. Toda esa tradición que deriva del becadio y que está relacionada con el concepcionismo. Bueno, ahora bien, si hablamos de que existe pues toda esta tradición y que aún así en nuestros días seguía hablando del tema del castigo, pues es porque nos damos cuenta de que hay algo que es intrínsecamente controvertido en lo que es la propia práctica de castiga. Y esto digamos que tampoco es algo tan difícil de ver, ¿no? Creo que casi en cualquiera de nuestras sociedades, si ponemos atención a lo que son las manifestaciones concretas de castigo, aunque por supuesto que diríamos no tenemos ese tipo de castigos que había en antaño donde, pues no sé, se le colocaba la cabeza a las personas, se les torturaba, bueno, o la tortura más bien estaba institucionalizada, pues estoy segura que pocas personas dirían que esas manifestaciones de castigo no son cuestionables, tal y como las tenemos acá. Y si nos situamos en nuestro país, seguramente la respuesta sería mucho más útil. Aún así, lo que todos podemos tener en nuestro imaginario, ¿qué queremos decir cuando hablamos del castigo? Pues como decía, se trata de un objeto de estudio que es bastante amplio, ¿sí? Normalmente el castigo puede ser estudiado desde una perspectiva estrictamente sociológica, una perspectiva filosófica, una perspectiva antropológica, etcétera, o cuestiones un poco más concretas. Pero lo que hay que tener en cuenta entonces es que en términos del castigo se emplea pues en muy diversas esferas de lo que son las relaciones humanas. De hecho, si tomamos en cuenta lo que es el lenguaje ordinario, ya lo señalaba un autor que se llama Rabosi, que es considerado uno de los autores clásicos en este tema, pues el autor mencionaba, por ejemplo, cómo los padres castigan a sus hijos, ¿no? Los maestros castigan a sus alumnos por faltas de aplicación o disciplina. Decimos también, por ejemplo, que un militar castiga a sus subordinados. También decimos que los jueces castigan a los criminales por los delitos que han cometido y así podríamos seguir ampliando ese abanico de sentidos. Ante esta diversidad, de cualquier forma, Rabosi pensó que se podía hacer una abstracción de los elementos que tenían en común todos estos escenarios en los que hablábamos del castigo. Y él, por ejemplo, mencionó que en todos estos casos teníamos, por ejemplo, una persona que se ha comportado mal o que ha violado algún recerto, uso, directiva o norma. Una persona que tiene ascendencia, superioridad o jerarquía sobre el ofensor y que le aplica ese castigo. El castigo que sufre el ofensor y que consiste normalmente, pues en un estado de cosas que se traduce en dolor o sufrimiento, o por lo menos en algo que no es considerado agradable. Bueno, es considerado que se podían establecer estos elementos para todos los casos de castigo. Pero aún así, si realmente queremos ser un poco más precisos, pues es necesario referir el contexto, sobre todo porque se trata de un contexto o un escenario práctico, porque eso nos permitirá ser mucho más específicos. El escenario práctico al que yo me voy a referir aquí, pues obviamente es el escenario político penal. Entonces, con esto por supuesto no quiero decir que se trata del uso más frecuente o habitual o el más importante cuando hablamos del castigo, es simplemente el enfoque al que yo me voy a referir. Bueno, una vez que estamos ya situados en este contexto jurídico, hay otro obstáculo que tenemos que soltear y es el de si está justificado el objeto de estudio del castigo jurídico o si más bien formaría parte del tema de estudio de lo que son las medidas coactivas en general. Esa es otra pregunta que también surge de manera objetiva acerca de si habría una diferencia sustantiva entre lo que son los castigos o las penas y lo que son otro tipo de sanciones. Hay personas, por ejemplo, que no ven que esto pueda ser un objeto de estudio diferente porque en realidad tenemos todo ese abanico de lo que son las sanciones negativas y lo que son las medidas coactivas estatales y parecería que el castigo en realidad no vendría a aportar nada a esa reflexión. De cualquier forma, aunque esto es algo que está presente en la literatura, lo que yo sostengo es que sí es posible hacer esta diferenciación y sí es posible establecer que el castigo es un objeto de estudio específico. Pero para eso es necesario, de alguna forma, hacer esa propuesta de lo que sería el concepto de castigo para poder ver sus especificidades. Bueno, entonces, esta definición es la que yo he ido armando a través de distintos autores y básicamente tiene cuatro elementos. El primer elemento establece que los castigos son sanciones negativas que resultan de una acción o de una omisión de una persona que transgrede una norma jurídica que protege bienes que son especialmente valiosos. El segundo de los elementos sería que se trata de actos coercitivos que son administrados intencionalmente con una autoridad constituida por el sistema jurídico transferido. El tercer elemento sería que involucra una privación de bienes que son un frío a paque inalienables. ¿Qué quiere decir esto? Que son bienes que por este motivo son considerados prácticamente superiores. Y finalmente, también este tipo de sanciones poseen una pretensión de justificación que es especialmente fuerte por la relevancia de los bienes involucrados. Ahora bien, de esta propuesta yo creo que podemos señalar algunas peculiaridades. En primer lugar, lo que puedo decir aquí es que esta propuesta en realidad no es una definición en los términos de lo que es la definición por tener o próximo y diferencia específica, sino que responde a lo que es el método de la elucidación, que lo que pretende simplemente establecer lo que son las propiedades relevantes en los casos claros. Esto se basa en la definición que hace la HAB entre lo que es la zona de caída y en la zona de peligro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de alguna forma, para poder extraer estas que creo que serían propiedades, estarían presentes en todos esos casos que identificamos como casos paradigmáticos. En el caso del castigo, ¿qué voy a considerar un caso paradigmático? Por ejemplo, la pena de prisión o la pena de muerte. Otra peculiaridad de esta definición, justamente por lo que acabo de mencionar sobre esta propuesta de destacar esas propiedades relevantes, también hay que destacar que estos elementos no son descriptivos. Es decir, necesitan valoraciones, juicios de valor, para realmente esta definición pobre sentir. Cuando hablamos, por ejemplo, de bienes que son inalienables, obviamente necesitamos un juicio de valor para poder hacer esa jerarquía y poder determinar qué bienes vamos a considerar inalienables, o qué bienes van a ser más relevantes que otros. Y en realidad esto es algo que estaría en casi todos los elementos. Cuando hablamos de la pretensión de justificación, pues también esto es un elemento que no es descriptivo. Ahora bien, aunque no se trate de elementos que son descriptivos, es muy importante tener en cuenta que sí son elementos que son neutros. Y a qué me refiero con que son neutros es que no se pronuncian sobre el tema de la justificación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si tuviéramos un concepto que dijera o tuviera uno de esos elementos, por ejemplo, que el castigo es una institución legítima, estaríamos incluyendo en la definición lo que es una tarea que no es de análisis conceptual. Entonces aquí también hay que respetar muy bien lo que es esa distinción metodológica entre lo que es el análisis conceptual y lo que es propiamente el trabajo de justificación de la institución. Otra de las peculiaridades que hay que tomar en cuenta acá tiene que ver justamente con ese elemento de la pretensión de justificación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo planteaba hace un momento que había algo que era intrínsecamente controvertido acerca de lo que es la práctica de castigar. Creo que incluso si hacemos ese primer ejercicio de acercamiento de qué es lo que resulta tan controvertido de esa institución. Pues es que implica la privación de un bien. Implica elegir mal a otra persona. ¿Y esto qué quiere decir? Pues propiamente generar un mal o dañar a una persona. Ahora bien, esto es algo que es un primafalle indebido. Entonces, se trata de una institución que o se justifica como una excepción a ese principio general que establece que los seres humanos no podemos o no debemos ser dañados. Pues vemos acá que se tiene que justificar como una excepción a ese principio o si no será simplemente un acto de fuerza. Y entonces, este elemento de la pretensión de justificación es bastante importante. Por supuesto, cualquier tipo de sanción también tiene esa pretensión. Lo que yo señalo es que si estamos hablando de estos casos paradigmáticos, pues esa pretensión obviamente tendrá que tener un peso mucho menor. Algo que también podemos ir extrayendo a partir de estos elementos. Aquí también quisiera señalar que lo que es la literatura sobre el castigo, algo que se considera que siempre debe estar en una definición, aunque yo de hecho no lo incluyo, tiene que ver con la idea de infligir sufrimiento. Infligir sufrimiento ya sea físico o mental. Sin embargo, yo creo que justamente la determinación de que una medida que priva a otro un bien implica esa dosis de dolor o esa dosis de hacer sufrir a una persona es justamente lo que tiene que ser extracido en el nivel de la pretensión. Entonces, por eso me parece que no es una propiedad descriptiva ni es una propiedad central. Ahora también, lo que hablaba acerca de los casos paradigmáticos. Este tema de los casos paradigmáticos es interesante porque no podríamos decir que existe consenso acerca de otro tipo de pena. Yo decía aquí que teníamos la pena de muerte y lo que era la pena de prisión, pero tenemos muchas otras sanciones que son consideradas pena. Una multa es una pena. Una inhabilitación también es una pena. Pero digamos que estos serían casos que no son paradigmáticos, son casos que están un poco más en esa zona de penumbra y que habría que revisar con un poco más de detenimiento. Entonces, no hay consenso en estos casos que están en la zona de penumbra acerca de cuáles tendrían que ser las propiedades relevantes de estos casos. También, algo que ya he mencionado, la necesidad de respetar esa distinción metodológica entre lo que es la pared conceptual y lo que es el problema acerca de las condiciones para implementar una práctica punitiva que sea legítima y para castigar también en los casos concretos. Entonces, aquí lo que me interesa dejar claro es que una distinción muy importante en el tema del castigo es también poder diferenciar lo que es el castigo como institución. Es decir, que contemplemos que en nuestros sistemas jurídicos hay un tipo de sanciones que de alguna forma facultan a otros para privar a otros de estos bienes que llamábamos inalienables, como puede ser la vida o la libertad. Ese sería un primer nivel y hay que distinguirlo muy bien de otro nivel que se refiere a lo que es la distribución del castigo. Eso ya se refiere a dirigir un castigo en específico a una persona concreta. Entonces, eso también hay que tenerlo claro. Y algo también muy importante de destacar acá es que cuando hablamos justamente de estas dos dimensiones, hablábamos también de lo que es la pretensión de justificación, esto no quiere decir que de hecho los castigos que tenemos estén justificados. Y cuando hablamos de esta tarea de que es necesario justificar, etc., no estamos diciendo que se puede dar, que se trata de una tarea que podemos dar por hecho. Entonces, esto por supuesto va a necesitar otro tipo de elementos para ver si generalmente estamos ante un caso de un castigo justificado. Una vez teniendo todo esto claro, y estamos ya situados en este contexto jurídico, y ya identificamos dentro de este universo de sanciones, que es lo que haría peculiar al caso del castigo, y que tenemos claro que el elemento central es que se trata de una privación de un tipo muy especial de bienes dentro de lo que es la práctica sancionadora jurídica, pues ya puedo entonces aquí concluir que creo que tiene sentido identificar este tipo de sanciones como castigos. Y que precisamente esa gravedad, ese carácter de los bienes, lo justifica que sea un objeto de estudio específico dentro de ese universo de sanciones. Bueno, ya en este contexto seguiría entonces que pudiéramos llegar a esas grandes preguntas, porque hasta aquí podríamos tener muchas ideas en la mente, pero no ha quedado claro qué tiene que ver esto con el tema de la filosofía. Y ahora estaba ahí con algunas grandes preguntas. Ya tenemos todos estos elementos, sabemos que podemos hablar del castigo, pero entonces viene la parte difícil. Primero, ¿qué es el castigo jurídico? Y ahora tenemos. Si hemos afirmado que el castigo implica implicar un mal, ¿por qué se impone el castigo? Ahora bien, ¿para qué se impone el castigo? ¿Quién impone el castigo? ¿A quién se le impone el castigo? ¿Bajo qué condiciones se impone el castigo? ¿Qué tipo de castigos vamos a aplicar? ¿Cómo se van a impingir esos castigos? ¿Qué conducta en específico se va a castigar? Aquí por supuesto que podríamos añadir muchas otras preguntas, pero la idea es que ya tenemos un concepto, pero siguen estando abiertas todas esas cuestiones por una cosa que es bastante obvia, pero en realidad tiene mucho sentido. El castigo no es un debate demonónico acerca de algo que solamente existe en abstracto. Resulta que hay una práctica sancionadora que tenemos en nuestra sociedad y que básicamente el derecho penal utiliza constantemente este tipo de penas. Entonces, todas esas preguntas tienen una incidencia práctica muy relevante. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, creo que la respuesta a todas estas preguntas o los intentos de respuesta es lo que puede configurar eso que yo llamo como filosofía del castigo. Y lo que quisiera hacer ahora es simplemente ubicar esta filosofía del castigo, ¿dónde estaría ubicada respecto de otros campos de conocimiento? Y por qué sería importancia tenerlos en mente para poder hacer ese intento de responder a esas grandes preguntas? Bueno, obviamente lo primero que hay que decir es que lo que es la filosofía del castigo jurídico forma parte de lo que es la filosofía del derecho penal. Obviamente la filosofía del derecho penal forma parte de lo que es la filosofía del derecho. Y tal y como yo lo entiendo, la filosofía del derecho, la filosofía política y la filosofía moral, son tres escenarios disciplinares que están en estrecha conexión. Aquí por supuesto no voy a entrar a mayores detalles, pero simplemente quisiera destacar en cada uno de estos campos de conocimiento, pues también cuáles serían esas preguntas que se abordan para que podamos ir viendo en qué se relacionarían con esas grandes preguntas acerca del castigo. Comenzando por lo que es la filosofía política. Esto obviamente en términos muy reduccionistas, pero la filosofía política podríamos decir que se encarga de abordar lo que son las preguntas radicales y últimas relativas a la cuestión política, al deber ser de lo político. Entonces se encarga de lo que es la distribución y la disposición del poder en la sociedad. Ahora, centralmente la filosofía política, por una parte tendría que ofrecer respuestas a lo que es la necesidad de la existencia del Estado y también establecer cuáles son las características que tendría que reunir el Estado. En la primera, acerca de la necesidad de existencia del Estado, pues lo que se establece es una especie de vulneración entre las ventajas y los inconvenientes de la existencia del Estado frente a lo que normalmente se llama el Estado de naturaleza. Y aquí vamos, tenemos posturas desde lo que es el rechazo al Estado, como lo que sería el anarquismo, hasta el otro Estado que sería la afirmación, donde tenemos el anarquismo o el inestatismo. Sobre las características que debe reunir el Estado, aquí es donde tenemos lo que son propiamente las teorías políticas, las que ya tienen un carácter normativo que ofrecen una justificación de la existencia del Estado. Aquí tenemos algunas propuestas que son procedimentales acerca de cómo se adquiere el poder y también algunas propuestas que son sustantivas acerca de la extensión de ese ejercicio del poder. Y según, normalmente aquí tenemos unas corrientes que van en función de lo que es la intervención del Estado que tenemos. Tenemos desde la máxima, que pues ahí estaría el fascismo o una dictadura, hasta la misma, la mínima, que sería el Estado mínimo libertario. Y bueno, y finalmente dentro de lo que es la filosofía política, pues habría que tener también muy presente que trabaja con una ciencia empírica, que sería la ciencia política, que pretende dotarnos de estas teorías descriptivas sobre el Estado y su organización. Entonces, después digamos que intentaremos unirlo, pero en este momento podríamos ir viendo qué tiene que ver esto con el castigo, ¿verdad? Todas estas preguntas acerca de quién puede castigar y acerca de cómo se puede castigar no es una respuesta que podamos hacer en abstracto. Si estamos bajo un régimen político del tipo de una dictadura, pues esto va a ser determinante para el sistema de justicia penal que tengamos. La apuesta que tenemos, por ejemplo, actualmente de un Estado, de un derecho penal mínimo, también responde en gran medida a una respuesta acerca de qué tipo de intervención queremos en el Estado. Esta apuesta liberal, en realidad, de ese Estado de los valores liberales, donde queremos que el Estado intervenga, pero que nos permita desarrollar nuestra vida, respetar nuestra autonomía, es una respuesta que viene precedida en una cuestión de filosofía moral. Respecto de la filosofía moral o de la ética, pues lo que hay que destacar aquí es que se trata de la reflexión de los distintos modos de justificar racionalmente la vida moral. Entonces, básicamente en la filosofía moral se despliegan los conceptos y los argumentos que permiten comprender la dimensión moral de la persona humana. Dentro de la filosofía moral tenemos distintos niveles de análisis, como lo es la ética descriptiva, la ética normativa o perspectiva, y también lo que es la metaética o la ética teórica, que es donde encontramos todos los conceptos, las dimensiones que nos permiten justamente poder plantearnos este objeto de discutir racionalmente, aunque hay posturas que no es posible, pero la cuestión moral. Bueno, aquí esto simplemente lo menciono porque el nivel de análisis más relevante es, todos son relevantes, pero efectos de lo que estoy planteando aquí, tiene que ver con la ética normativa. En la ética normativa es donde se diseñan las teorías éticas. Las teorías éticas son intentos de justificación. Intentan responder a las preguntas de por qué hay moral, qué razones, si es que las hay, justifican que sigamos utilizando alguna concepción moral concreta para ubicar nuestras vidas, qué razones avalan la elección de una determinada concepción moral frente a otras concepciones, etc. Cada teoría ética compresa una determinada visión del fenómeno de la moralidad y se analiza entonces desde una perspectiva diferente. Normalmente tenemos una diversidad de teorías éticas, pero las más relevantes, las que más conocemos, son en primer lugar aquellas que están referidas a lo que son las acciones humanas, donde encontramos al neotologismo, y ahí identificamos a Kant, la idea de que los centrales son los deberes y las reglas, e identificamos también el consecuencialismo que está centrado en las consecuencias de las acciones. Entonces, ante la pregunta de qué debemos hacer, estas teorías nos ofrecen un intento de justificación de qué es lo que tendríamos que hacer. Y luego también tenemos otro tipo de vías éticas, que es la ética de las virtudes, que está centrada en la cuestión de qué tipo de personas de tu ser. Ya no está tan centrada en lo que son las acciones, sino los rasgos de carácter del ángel de daño. Aquí podemos hacer el mismo ejercicio. En principio, ¿qué tendría que ver esto con el tema del castigo? Pues justamente todos los intentos de justificación del castigo, esos intentos de dar cuenta de que racionalmente podemos tener esa institución, de que puede operar legítimamente en nuestras sociedades, pues obviamente son proyectos que se intentan desde la filosofía moral. Yo lo mencionaba al inicio, pero podemos identificar que las teorías sobre el castigo más populares están basadas en lo que es el neotologismo y el consecuencialismo. Finalmente, bueno, yo hablé aquí de lo que es la filosofía del derecho penal, aunque hay que tener en cuenta que obviamente la filosofía del derecho penal está inspirada en lo que sería la filosofía del derecho. En general, pues se plantearía lo que son estas preguntas radicales y últimas relativas al derecho penal. Aquí podríamos identificar también una cuestión acerca de la existencia del derecho penal, hablar sobre las ventajas y los inconvenientes de la existencia del derecho penal, y esto pues normalmente está muy relacionado con el propio debate acerca de la existencia de la pena. Tenemos desde teorías que hablan de lo que es el abolicionismo, de que no deberíamos tener pena, hasta lo que es el punitivismo. Necesitamos las penas para conseguir ciertas cosas dentro de nuestra sociedad. La legitimidad teórica del derecho penal como instrumento político del Estado. Esta sería la cuestión, digamos, relevante en esta pregunta. Y también podríamos plantearnos cuáles son las características que debe reunir este derecho penal. Y en función de esto es que se establecen, pues aquí en este punto, esas teorías normativas acerca de cómo tendría que ser este derecho penal y que, como mencionaba anteriormente, pues normalmente se mueven en los marcos trazados por el retribucionismo y el prevencionismo. Acá también tenemos, que normalmente tenemos un trabajo que está centrado en lo que son las condiciones formales en las que debe producirse la criminalización. Es quizá el trabajo más técnico que identificamos con la dogmática penal, por ejemplo. Y luego tenemos también una parte sobre el contenido sustancial del derecho penal, que es lo que está centrado en qué es lo que vamos a castigar en conducta. Y luego finalmente también podríamos identificar una ciencia social y bíblica, que tendría que estar muy presente, que es la criminología. O, como algunos autores prefieren llamar, pues la política criminal. Bueno. Una vez que he establecido todos estos elementos y que los he ido de alguna forma mencionando, podemos ver que efectivamente esas grandes preguntas son muy complicadas porque no las podemos hacer sobre la nada. Y entonces, lo que voy a hacer en ya lo que es la última parte de esta presentación es ver cómo en realidad las distintas, tener presentes estos distintos elementos, lo que hace es generar distintos modelos que son tanto explicativos como normativos acerca de lo que es el castigo. Yo prefiero llamarlos concepciones del castigo porque me parece que implica tal cual una apuesta también sobre el concepto y sobre la forma en la que opera socialmente, pero normalmente se le llama teoría del castigo o marcos normativos, pero bueno, eso es simplemente para que lo tengamos identificado. Yo decía inicialmente que, bueno, pues estas propuestas más comunes, con las que más identificamos, pues son la de el castigo como prevención y el castigo como retribución. Estamos más familiarizados con eso y pues recordaremos de nuestras clases de penal que nos mencionaban que el castigo como prevención pues se basaba en la idea de necesidad, de utilidad social, la idea de que el castigo se trata de un mal necesario que se aplica a una persona para evitar un malo. La concepción del castigo como retribución estaría más centrada en lo que es la justicia del castigo como algo que no está presente en las consecuencias. La idea aquí es la no instrumentalización y que la idea del castigo tiene que ser como tal la culpabilidad de una persona. Y después tenemos algunas otras concepciones que, como decía, se mueven en realidad en distintas ideas de estas dos que son las centrales, pero que nos permiten ver justamente esos distintos marcos que nos da el mezclar estos elementos. Podemos hablar, por ejemplo, de el castigo como compensación de un beneficio indebidamente recibido. Podemos hablar también de una concepción del castigo como símbolo o como expresión de desaprobación. También podemos hablar de una concepción del castigo como como comunicación. Y también podríamos hablar de una concepción del castigo como rehabilitación. Se puede hablar de otras concepciones, pero bueno, yo he identificado que estas son las principales. Si nos vamos, por ejemplo, a un tipo de concepción como la de la rehabilitación, también puede sonarnos como un, y de hecho si lo relacionamos con el tercer ejemplo que yo mencionaba al principio, esta persona que tenía un tumor cerebral, ¿qué pasa con esta concepción del castigo como rehabilitación? Implica una opción ética, ¿sí? En el sentido de cómo se asume la responsabilidad de las personas. ¿Cómo vamos a tener esa responsabilidad? Si de alguna forma nos basamos en lo que es el libre albedrío, si aceptamos la posibilidad de estar determinados por cuestiones biológicas, etcétera, esto es lo que va a determinar esa respuesta de qué hacemos con esta persona. Una concepción como esta de la rehabilitación, lo que considera es que los delincuentes no son criminales propiamente, sino que son enfermos mentales. Si son enfermos mentales, entonces el castigo no tendría que ser propiamente ese infinitir sufrimiento y que una persona tenga que estar en la cárcel y pasarlo muy mal, sino que propiamente su castigo sería más bien una rehabilitación, una terapia que le permita de alguna forma sanar y poder reintegrarse a la sociedad. Si hablamos, por ejemplo, de la concepción del castigo como comunicación. Yo lo he llamado aquí como comunicación, pero por ejemplo, esta es la teoría del castigo que actualmente tiene una repercusión mayor. Aquí lo que se está planteando es, de alguna forma, retomar lo que es el proyecto republicano. Nuevamente, es una opción política para destacar que el castigo tiene lugar en lo que es una comunidad de ciudadanos. ¿Qué relevancia o cuál es el interés que puede tener esto? Esta teoría de lo que se plantea es, si vemos nuestras sociedades tal y como están en este momento. Si reconocemos que nuestras sociedades son profundamente injustas. Entonces, tenemos una persona que a lo mejor ha crecido en un entorno donde todo el mundo no ha tenido ropa, no ha tenido lo necesario ni para tener una vida digna, ni para estudiar, ni para optar a un tipo de trabajo o a esa autonomía que todos tenemos, que los afortunados tenemos para poder decidir a qué dedicarnos. Lo que se plantea en esta teoría es, ¿realmente el Estado está legitimado para castigar a esta persona? No es el Estado el que le ha fallado a esa persona? Porque al final parece que es hiper racionalista esta idea de que todas las personas tenemos esas condiciones de autonomía como para decidir en una situación si cometemos un delito o algo. Bueno, si pensamos en uno de los ejemplos que yo planteaba también al inicio, esta cuestión de, pues propiamente lo que es el hinchamiento. Si nos vamos a una concepción del castigo como la retribución, lo que vemos ahí es que, y bueno, y también estaría relacionado con el primer caso, una persona que de alguna forma ya está reintegrada en la sociedad. Una persona que lo que supuestamente es ese objetivo prevencionista, que es que esta persona sea reintegrada, que no vuelva a cometer un delito, etc., en principio diríamos que eso ya está cumplido. Pero esa idea de que la persona tiene que pagar por lo que ha hecho, la respuesta sería distinta. Y podríamos decir, no, esta persona, aunque ya sea reinsertada, etc., cometió una conducta que queremos evitar, ¿no? Y tendría que pagar por esa conducta. Esta idea también de del hinchamiento. Si el Estado de alguna forma no nos proporciona esos medios de justicia, ¿podemos considerar que es un castigo legítimo o tiene que venir de lo que es propiamente no? Bueno, en realidad esto son simplemente cuestiones de provocación. Y para identificar, pues, que efectivamente optar por alguna decisión política o por alguna decisión jurada, nos vamos leando a lo que son esas distintas concepciones del castigo. Y esto es lo que va a determinar que podamos dar una respuesta u otra a esas distintas preguntas fundamentales. Bueno, eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.